¡El duendecillo! ¡Ah! ¡Hola! ¿Vienes a jugar con nosotros? Tenemos muchas piezas que se pegan las unas a las otras al acercarlas. Son piezas magnéticas. Se pegan porque llevan imanes dentro. ¡Qué divertido! Y nos gustaría construir un duende con todas estas piezas. Pero no es tan fácil. Muy bien, mira. Tenemos unos triángulos. Y luego un cuadrado y unos rectángulos. Y un círculo. El círculo será la cabeza de nuestro duende. El cuadrado su barriga. Y los dos rectángulos... ¿Para las orejas? ¡Qué va! ¡Son las piernas! Pues claro, Paco. Si ya lo sabía. Y... estos serán los pies. ¡Hala! Y aquí están los brazos. Y ya está. Es bonito, ¿verdad? ¡Eh, Nuki! Mira nuestro duendecillo para el jardín. Sería mucho mejor si vuestro duendecillo fuera de verdad. Así podría vigilar el huerto y decirle al caracol que no vuelva a comerse mis lechugas. ¡Oh, mirad! ¡Ha funcionado! Mi buen duendecillo Vigila bien el huerto ¡Genial! Ahora que el duendecillo está vigilando el huerto Nosotros podemos ir a jugar a la pelota ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, Lola! ¡Atrápala! ¡Pero bueno! ¿Qué le pasa a esa abeja? Pero, ¿qué les pasa a nuestros amigos? No entiendo qué sucede aquí ¿Por qué se van todos los animales? ¡Oh, no! Oye, duendecillo Al único que tenías que decirle que no entraran el huerto era el caracol ¡Es el duende que está expulsando a todos los animales del jardín! Tenemos que impedírselo ¿Pero cómo? Quizá tengamos que desmontarlo Separamos todas las piezas y ya no podrá orientar a los animales Vale, buena idea Yo quitaré los triángulos ¿Me enseñas un triángulo? ¡Ah, sí! ¡Genial! Pero, pero... Las piezas siguen persiguiendo a los animales Tenemos que montar otra forma más bonita y más simpática ¡Mirad! ¡Sí! El duendecillo se ha convertido en el sol ¡Oh, y el sol se transforma en una flor! ¡Eso es! Una bonita flor para todos nuestros amigos del jardín ¡Ah, aquí estás! Mira, voy a reservarte la lechuga más hermosa del huerto solo para ti Claro, porque en realidad es mucho mejor compartirlo todo ¡Ja, ja, 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 ja!